Lobos en medio de las ovejas Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29 y 30 Les habla Raúl Ortiz El principal problema que enfrentaban los observadores del sábado a comienzos de la década de 1850 era que no tenían ninguna defensa sistemática en contra de los impostores. Casi todos los que querían podían predicar en las congregaciones observadoras del sábado. Grandes sectores del adventismo no tenían control sobre la ortodoxia ministerial, ni siquiera sobre la moralidad al enfrentar la crisis de un ministerio autoproclamado. Ese problema se había vuelto evidente en todas las confesiones ex-mileritas antes de organizarse a fines de la década de 1850 y comienzos de la de 1860. Una carta a un periódico adventista del primer día, por ejemplo, se quejaba de que la congregación del redactor en 1850 nuevamente había sido agitada con lo que consideramos que es una enseñanza falsa. Desde hace tres semanas, un hombre llamado José Bates llegó aquí por entonces profesando ser un predicador adventista. Tuvimos una entrevista con él y descubrimos que su mensaje era el sábado o el séptimo día y la puerta cerrada. El capitán Bates es un viejo amigo personal nuestro y hasta donde sabemos es mejor persona que la mayoría de sus colegas, pero no tenemos confianza en su enseñanza. No debería tolerarse por un tiempo. El verdadero problema que enfrentaban todos los grupos religiosos ex-mileritas era el de los límites. Si Bates se sentía libre de evangelizar entre las congregaciones del primer día, ellos estaban más que ansiosos por devolverle el favor. Pero aún eran aquellos impostores no sinceros cuyo objetivo primordial era pelar financieramente a los santos. En el año 1853, los observadores del sábado tomaron dos medidas a fin de proteger a sus congregaciones de los hermanos falsos. Primero, los pastores observadores del sábado más prominentes adoptaron un plan por el que los pastores acreditados recibían una tarjeta que los recomendaba a la hermandad del pueblo del Señor en todas partes. Dos dirigentes reconocidos firmaban y fechaban las tarjetas. La recibida por John Lubro en enero de 1853 llevaba los nombres de Jaime White y José Bates. El segundo método utilizado por los observadores del sábado para certificar a sus dirigentes era la ordenación. A fines de 1853, habían comenzado a ordenar en forma regular a los predicadores itinerantes. No existían pastores asignados a congregaciones específicas y a los diáconos que parece que eran los únicos oficiales de iglesia local en ese periodo temprano. Gracias Padre por crear mecanismos protectores en tu iglesia terrenal para nuestra seguridad. Que Dios le bendiga hoy.